Música Se viene el partido, ¿vas a hacer algo especial mañana? Y seguramente nos juntaremos con los chicos a ver el partido. ¿Con tus amigos? Con mis amigos, exacto. ¿Estás nervioso? No, estoy tranquilo, estoy tranquilo, le tengo fe al equipo. ¿A cuál equipo? Boca, el único, el próximo campeón. ¿Qué resultado te imaginás? ¿O te gustaría? ¿Qué me gustaría? Penales. Me gustaría penales, más emoción. Pero que gane, que gane como sea, digamos. No importa por cuánto, que gane, eso es lo importante. Me voy a juntar con unos amigos a comer un asado y tomar algo. Ah, van a hacer la previa con el asado. Sí. ¿Y cómo estás? ¿Te tenés fe? ¿Estás esperanzado? Sí, que gane el River, obvio. ¿Qué resultado te imaginas? 2 a 0. ¿Goles de? Los dos de Martínez. ¿Hinchamos por Boca o por River? Por River. Por River, sí. ¿Se tiene mucha fe? Mucha fe que va a ganar. Sí. ¿Y cómo lo va a ver? ¿Algo especial mañana hace? Sí, con una empanadita, algo así. Ah, bien. Se hace menú especial. Sí. ¿Por quién hinchamos? Por Boca, obvio. ¿Está esperanzado? ¿Se imagina un buen resultado? Sí, sí. Un 2 a 1, seguro. ¿Coles de? Benedetto y... Paul. ¿Estás tranquilo? ¿Cómo lo vivís a los momentos previos? Tranquilo, sabemos que le vamos a ganar y vamos a dar la vuelta en su cancha. ¿Sí? Sí. ¿Algo especial van a hacer mañana? Digo, ¿lo vas a ver con alguna compañía especial? Sí, con la familia. Mis hermanos que son de River, así que saludos para ella igual. Pero espero ganar. Que ganemos. Vas a estar rodeado. Sí. ¿Cuál es el mejor de Boca que querés que esté desde el comienzo? Benedetto. Benedetto creo que le va a clavar dos goles. ¿Cuál es el pálpito que tiene? ¿Quién gana? River. De una, River. ¿Cuánto? 3 a 0. Ah, re bien. Sí, de una. ¿Cuál es el mejor jugador que tiene que estar de entrada? El Piti. El Piti de una. Lo bancamos al Piti. ¿Martínez? Piti Martínez. ¿Van a hacer algo especial mañana? Digo, ¿alguna comidita especial o te reunís con determinadas personas? Una picadita, seguro. En la previa, antes del partido. ¿Usted de qué equipo es? San Lorenzo. Sí. Si sos de San Lorenzo, ¿con qué simpatizás más? A la verdad, mis grupos familiares son todos de River. Así que voy a intentar dar un apoyito. ¿Y van a comer algo especial todos los hinchas de River mañana? Bueno, sí. Siempre hacemos una picadita, algo como para mirar el partido ahí, tranquilo. Y bueno, y festejar, ¿sí? Claro, festejar. Tiene el corazoncito con River. Bueno, sí, sí, sí. Por la familia, vio. Yo soy de San Lorenzo y bueno, creo que es fundamental apoyar también a los integrantes de la familia, sí. Por supuesto. De todas maneras, no deja de ser un deporte maravilloso. Es el más lindo, ¿no? El más lindo, sí, sí. Así que mañana se para el país. Seguro, al 100%. Jerez, 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 jerez Kosovo. Seguro, al 100%. Gracias por ver el video.